Gracias. Primero doy la bienvenida a rector de la Escuela Libre de Derecho, don Luis Díaz Mirón Ábalos, parece que en mi tarjeta me pusieron Ábalos, pero en fin, a todos los funcionarios de esta institución de educación superior para juristas en la Ciudad de México. Agradezco el interés, la colaboración del senador Flores, maestro, senador de la República, de la Escuela Libre de Derecho y promotor de la suscripción de este convenio. La presencia del senador Armando Ríos Piter, abogado y economista también. Y desde luego estamos en esta mesa cuatro abogados. Un doctor en economía, no sé si también eres abogado, a los economistas les gusta también ser abogados, ¿verdad? Pero desde luego el Senado de la República es una institución del Estado de México plural, donde alberga todo tipo de opiniones, donde se da un debate amplio, donde se provoca una discusión racional, una discusión basada en el conocimiento, y no dudo en decirlo, un conocimiento científico sobre las materias sociales que tocamos, porque construir las leyes es todo el mundo. Existen leyes tan técnicas que requieren ser asesoradas por verdaderos expertos, pero que finalmente el contenido de la ley, el método para construir la ley, debe ser resuelto, debe ser perfectamente manejado por las y por los legisladores. La Escuela Libre de Derecho, una escuela de enorme prestigio para la formación de juristas, tiene para el Senado de la República un reconocimiento especial. De verdad que sí, celebramos recibir en esta ocasión a su rector y a quienes lo acompañan, escucharlo con una lógica de jurista y lógica parlamentaria. Los abogados solían ser buenos oradores, y aquí don Luis confirma que sí lo son. Y la forma como se razona. El razonamiento de un abogado tiene que ser un razonamiento lógico, un razonamiento integral. Cuando los abogados hablan, hablan en esquemas. Parten el tema en esquemas y así lo explican, y así se refieren de él. Ese es el discurso que yo he escuchado y analizado de don Luis. Felicidades, me siento identificado con su forma de pensar, con su razonamiento. Y va a depender de ustedes y de nosotros que volvamos productivo este convenio de colaboración. Encontrémosle utilidad. Demos pasos siguientes. No solamente la apertura para que estudiantes de la Escuela Libre de Derecho accedan al conocimiento de la construcción de leyes. Es muy interesante. A la construcción de las leyes. El Congreso de México existe a partir de que construye leyes y de que influye en la modificación de políticas públicas. Cuando aparece ese Congreso, esas legislaturas que puedo yo datar de 1997 a la fecha, es cuando encontramos la construcción y consolidación de un poder legislativo. Todavía no hay la autonomía suficiente. Todavía no hay la construcción y la responsabilidad en los contenidos de las leyes de manera absoluta. Falta evolucionar más. Falta consolidar más el poder legislativo. Pero con mejores juristas. Que no se necesita ser jurista para ser legislador. Lo debo decir también. Pero con mejores expertos, con científicos en la ciencia del derecho, vamos a tener un poder legislativo más consolidado y vamos a poder aspirar a alcanzar la buena ley. La buena ley que desde la época de José María Morelos se planteó como una aspiración de nuestro pueblo. La construcción de la buena ley. Así es que sin duda que vamos a presentarles a ustedes después de la suscripción de este convenio un conjunto de tareas, se las pido que me las presente Gerardo Esquivel, para ser útil este convenio. Que no se quede solamente en el archivo de la dirección jurídica del Senado este convenio. Sí tenemos convenio con la Escuela Libre de Derecho, pero nunca hemos concretado ninguna acción positiva. Debemos de concretar acciones positivas que sirvan al Senado y que sirvan a la Escuela Libre de Derecho. Y sin duda acepto la malteada y la torta de desayuno allá entre los estudiantes de la Escuela Libre de Derecho. Gracias por su presencia. Nos sentimos honrados con su estar acá y de verdad agradecer el interés del Senador Flores, la presencia del Senador Ríos Piter y la presencia de todos ustedes. Gracias.